Pues me dijeron que había una señora que tenía una niña también pequeña y que aquí dio a luz a otra niña y que se sentía como la dueña del lugar que era muy arrogante, pero de ahí en fuera que resultó que le estaban retando y un día se fue, simplemente agarró sus cosas y se fue. Me lo contaron pues las vecinas porque dicen que no se llevaban muy bien con ella, porque tuvieron muchos problemas y todo lo demás, de ahí fue el departamento justamente abajo de nosotros está vacío, ¿por qué me preocupa esto? Porque el perro cuando se sale, se sale corriendo, ya sabe, y baja corriendo y como abajo hay pastos, se la pasa revolcando y todo, para subir es el problema, porque cuando da la vuelta hacia el departamento de aquí abajo ya no quiere subir. Ok. Es como un poco más complicado subirla y cuando da la vuelta hacia este departamento también. El departamento de abajo a mí me causa mucha, mucha, mucha curiosidad, porque hay veces en las que se ve simplemente una esferita, como si estuviera prendida una de esas esferitas chiquititas. Ok. Y hay veces que está prendida y hay veces que no está prendida. Está vacío el departamento, es puerta de vidrio completamente, tiene una reja y todo tiene llave, o sea, está encadenado y se ve todo oxidado de que nadie ha abierto. Ok. Incluso hemos preguntado y dicen que sí vienen, pero nunca abren ni nada por el estilo, y hay veces que se ve ahí en la puerta luego luego como si fuera un tapetito chiquito azul. Yo lo veo azul turquesa, siempre, cada que subo pues es mi foco de visión. Lo primero que veo es eso, y siempre lo veo, y al principio pensaba que era como el reflejo de los vecinos de acá atrás, que su luz, el azote huelada hacia nosotros, pero pues no, no. O sea, no hay nadie en ese depa, no, la ciudad que habitaba en su depa se fue, repentinamente, este, de su casero, o, ¿quién no les ha, no les han platicado esto a su casero? Pues le dije al señor que nos está rentando, no al señor que nos está rentando, ya es una inmobiliaria, con el dono no hemos tenido ningún tipo de contacto nosotros, y les he preguntado, incluso al que hace mantenimiento, que dice que lleva muchísimos años haciéndolo aquí, dice que nunca había pasado nada, que todo era como... Bueno, nunca había comentado nada, incluso pregunté también con algunos vecinos de, de aquí abajo, oigan, pues a ustedes no les ha pasado nada, no, no pasé, no, nunca, nunca nos han espantado, nunca ha pasado absolutamente nada. Ah, claro. Digo, no propiamente porque le suceda al vecino de abajo o al lado, digo, te pregunto la referencia de saber justamente de dónde proviene ese, vaya, ese edificio, hace cuánto que se construyó, este, quienes vivieron ahí, todo ese tipo de situaciones, nosotros la tenemos que averiguar. Ahora, bueno, con lo que me están contando, es evidente que, que hay algo extraño que está sucediendo en su departamento, no se están volviendo locos, si es real, porque evidentemente las niñas lo están, este, también focalizando. Bueno, al final del día, ellas no podrían expresar si eso que sienten o ven es bueno o malo, en algunas ocasiones pueden ser molestadas, de tal manera que sucedía lo que, lo que me contaste de, de una de ellas, ¿no? Que, que el taba no. Ahora, este, lo que hay que hacer, pues básicamente sí, lo primero es no enfrentar a las niñas a ese fenómeno, porque se centran en los niños, te voy a decir, ¿por qué? Por, por el simple hecho de que son perceptibles. O sea, todos los niños tienen sensibilidad, todos. La diferencia es que algunos focalizan y otros no. Focalizar quiere decir que pongan atención a, a ese tipo de situaciones. Entonces, es, creo también evidente que las niñas no pasan bien la noche cuando están solitas en ese lugar, porque si las, las molesta. La referencia que me das con el sueño que tuviste es, habría que, nosotros tenemos que dar un discernimiento de eso, pero, lo más probable, con todas las referencias que ustedes dos me arrojan, es que si estamos enfrentando a una niña, ¿no? O un, o un ser pequeño. Los seres pequeños, por lo regular, no es que quieran ser maldosos, o que quieran espantar, sino más bien es, son un poco más siniestros porque tienen la, la inocencia de ese psique. O sea, es un niño que, o sea, es un niño que está jugando, pero su juego es medio siniestro, ¿sí? O sea, ellos lo ven como juego. Claro. Para nosotros que no los vemos, que los sentimos y que vemos cosas físicas, nos aterran, nos asustan. Y a ellos, ¿qué pasó? No, es que el gato estaba rascuñando. También algo que pasó hace dos segundos. Sí. Cuando entramos al departamento ahorita, tengo la colchoneta que teníamos antes, doblada y como rollito en tres y en dos. Entonces, lo tenía encima de una caja de ojos que estaba en el centro de, bueno, pegada a la pared de este lado, pero en medio de la pared. Entonces, y ahorita que entramos, pues, está abierta la puerta de ese cuarto para empezar. Ok. Después está la caja de ojos pegada hasta el otro lado del lugar y la colchoneta está extendida. Ok. Y otra cosa, uno de mis gatos negros, que tengo tres gatos negros, uno de los gatos estaba encerrado en el cuarto de las niñas. Ok. Bueno, mira. Todo, todo, Florencia, perdón, tu nombre, no, 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 no lo registraré. Pablo. Pablo, mira, Florencia y Pablo. Todo son mensajes. Todo. O sea, el comportarse de una forma que cambie o que haya variaciones de lugar de objetos, extendiendo la colchoneta, apagando y prendiendo el foco, abriendo la puerta, que Pablo haya visto esa figura extraña que se esconde. Todos son mensajes. O sea, al final del día ahí está lo que creemos que es, ¿no? O sea, para mí no me refiero a un adulto porque su comportamiento es muy, muy de niña, muy de niño. O sea, es un comportamiento travieso, ¿no? Un adulto, por lo regular, se hace manifiesto, puede ser a niños, pero mandan mensajes para que los niños le digan mensajes a los papás, ¿no? Como, por ejemplo, vi un señor, el señor quiere agua, cosas así. Pero un niño, pues, está jugando. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta, como tú dices, que sientes que está agazapada y está respirando profundo y así. Qué buena onda que sus mascotas están en todo momento con ustedes, ¿eh? Sí. En la casa llegan y como si, en el cuarto en el que estemos es donde están ellos. Y está bien porque ellos sí sienten, ellos sienten y ven. Entonces, no duden que sepan también sus animalitos a lo que está ahí. Entonces, eso, eso de agazaparse y todo eso, juntarse con ustedes es una manera de proteger. Es, es, es importante que sí sean conscientes de esto porque igual y yo sé de antemano que, pues, bueno, es difícil. Más en otros tiempos conseguir una buena renta y cosas así. Sí, pero, pues, mientras no tengan a las niñas ahí. Sí, mucho, bueno, nos queremos cambiar el sábado. Este sábado ya avisamos con el señor que ya no aguantamos estar aquí. Las niñas, pues, también están como sacadas de onda de que ya no duermen con nosotros, que ya no están en el cuarto y que todo lo demás. Y más que nada con los animales que son bien apegadas. Y miren. Entonces, también las sufren ellas. Nos queremos cambiar, pero el problema es que no queremos como que se vaya con nosotros. No, no, eso descártalo. Descártalo porque están, eso sí, tengan claro esto. Yo soy de las personas que, en la experiencia que he tenido con tantos años, casi nunca les digo a las personas que se cambien de casa. Cuando pasa eso es cuando los fenómenos son muy, muy diversos, muy densos. Y ya cuando forman cosas de ataque hacia nosotros, no hacia los objetos. Los objetos, pues, pueden arrojarlos, pueden desdoblar, pueden hacer lo que quieran a los objetos físicos. Donde te desequilibran a nivel mental es que, obviamente, por ejemplo, lo que hoy encontraste de tu colchoneta desdoblada, ¿no? Encerrado el gato. O sea, si hay como travesuras, porque esa es una travesura. O sea, si hay como travesuras, porque la gente se cambia. O sea, si hay como travesuras, porque la gente se cambia. O sea, si hay como travesuras, porque la gente se cambia.